Spy Changers al rescate ¡Rápido! ¡No deben vernos! ¡Sí! Si el generador de plutonio está en ese edificio, debe ser fácil robarlo ¿No? ¡Sí! ¡Hay que entrar y salir! Debemos asegurarnos de no fallar esta vez Cuando un megatron se molesta, se pone horroroso Trabajamos o traemos seis galletas para la charla ¡Adelante! ¡No! ¡No hay moros en la costa! ¡Optimus Prime está aquí! Sabía que los Predacons no podrían resistirse al generador de plutonio Pero si lo quieren, tendrán que pasar por encima de mí ¡Sí! ¡De ti! ¡De cuántos más! ¡Autobots! ¡Transformación! Y les sugiero que se vayan de aquí y ahora ¡Ay! ¡Cómo odio estos carros mecánicos! ¡Transformación! ¡Estamos listos! ¡Estoy contigo! ¡Ustedes! ¡No me apantalla! ¡A ver! ¡Aterroriza! ¡Todos van a caer! ¡Y esta vez será para siempre, Tonto Mons! ¡Nace derecho! ¡Nace central! ¡Lo siento, bien cierto! ¡Desviar! ¡Reflegar! ¡No! ¡Rayo de plasma! ¡Syborg! ¡Nuestro trabajo es defender el edificio, no atacarlo! ¡Lo siento, Optimus! ¡Si el generador de plutonio que está adentro es dañado, el gas de circonio que escape podría corroer nuestros microcircuitos! ¿Qué? ¿Qué? ¡No debiste haberme dicho eso antes, estoy parado frente al edificio! ¿Qué pasa con estos en lugar de pelear, están en el chisme? Este sería un buen momento para reanloparnos, Dark Scream tiene razón, lo mejor es irnos de aquí. ¡Son unas gallinas! ¡Syborg! Espera, no vayas tras ellos, déjanos ir. No te preocupes, Optimus, no iba a ir tras ellos, vi a un hermoso deportivo rojo de camino aquí, quiero ver si aún está ahí. ¡Nos vemos! A veces me pregunto si ese autobot funciona bien. No eres el único, pero yo creo que está bien. ¡Date prisa, Koji, vámonos! Hola, disculpen el retraso. No hay problema, está bien. ¿Entonces ya nos vamos? Creo que es una buena idea. Koji, ¿recuerdas la vez que fuimos a esa obra en construcción? ¿Podemos ir allá? Sí. Listo, ya estás segura. Bueno chicos, ya vámonos. Por cierto, Koji, ¿ya sabes algo de tu papá? Aún no. No te preocupes, él volverá. Sé que debe ser duro para ti, Koji. Pero en este día nos vamos a divertir mucho. La última vez que fuimos tú me ganaste, pero hoy yo voy a vencerte. Muy bien, Ben, vamos a cargar ese generador de energía. Y recuerda, si lo rompes tú lo pagas. Muy bien, ya podemos irnos. Como te decía, puedo pensar en un millón de cosas que preferiría hacer ahora. Pues olvídalas, nuestro trabajo es proteger ese generador. ¿Ya mató a X-Brown? ¿Ya tienen el mapa de su lugar? Sí, ya lo tenemos, Optimus. Ahora estamos aquí, yendo hacia el sur, en el boulevard Osaka. Manténganse alerta. Los frenacos no se detendrán ante nada por conseguir esa energía. Entendido, jefe. Oye, Optimus, anoche dijiste algo en ese almacén que me preocupó mucho. ¿Y qué puedes hacer, hermano? ¿No dijiste que si esa cosa se rompía, podría derretir nuestros circuitos? Sí, es correcto. ¿Por qué? Yo no me preocuparía por eso, hermano. Los Predacombs no quieren destruir ese generador, quieren robarlo. X-Brown tiene razón. Es más valioso para ellos en una pieza. Deja de molestar a Optimus y concéntrate en tu trabajo. Yo solo digo que eso es peligroso. Entre más pronto llegue a su punto de instalación, es mejor. Manténganse en curso, seguiré en contacto. Si a ustedes no les interesan mis microchips, ese es su problema. X-Brown, ¿a dónde crees que vas? Lo más lejos que pueda de esa cosa, ustedes pueden manejar esto solos. No, no te irás. Oye, Brown, no me siento muy bien. Tengo que ir a ver a mi mecánico. Te servirás peor si no conservas tu cuerpo. ¡Oye, ya basta! ¿Puedo ir a regresar un video si no me van a cobrar recargos? ¡De las muestras no! ¡Quédate, boizas! ¡Basta, se duele! Los mantendremos juntos, hermano. Para eso somos familia. ¡Pero tengo una cita! Es la última vez que dejo que ustedes me metan en algo como esto. ¿Quieres cerrar la boca? Te has quejado todo el viaje. Oye, ¿viste eso? Ese tipo está muy cerca. ¿Podría chocar el camión? No pasa nada, X-Brown. ¡Tranquilo! ¿Cuál es tu problema? No le hará daño si lo rebajas. No, pues yo no voy a correr riesgos. Este tránsito es horrible. Tal vez hay un accidente allá adelante. Cerraron la siguiente salida. Ahora estamos atascados. Tal vez la abrirán en un rato. A este paso nos quedaremos aquí todo el día. ¡Ay, no! Voy a llegar tarde. ¿Qué más le puede salir mal hoy? Para que pregunte. Esos Autobots están haciendo mi trabajo más fácil Van directo a la trampa Espero que esos incompetentes no fallen como la última vez Bloqueamos todas las carreteras y Slapper ya conoce su ruta No hay una computadora rara que no puede entrar, solo unos teclasos más y los tendremos Sí, hice un embotellamiento de tránsito para que no se puedan mover Continúes, Slapper, cierra todas las salidas Ya casi puedo saborear esa deliciosa energía Esos Autobots no podrán detenernos ¿Qué sucede? Esto nos está tomando todo el día Yo ya debería estar en la playa Escuchen, empiezo a creer que este no es un embotellamiento ordinario Presiento que se trata de una emboscada Predacon Sea como sea, mantengan sus puestos, tenemos que proteger ese generador Vámonos aquí, sí ¡Atenrisa! Vaya, esos tipos se fueron muy rápido Algo los hizo escapar Fue tu asqueroso aliento Vamos por el generador Megatron quedará muy complacido ¡La transformación! ¡La transformación! No sabía, ustedes fueron los que causaron este embotellamiento ¿Qué comes que adivinas? ¡Lo tengo, vámonos! ¡Braun, transformación! ¡Aquí estoy, hermano! Estos Predacons ya se robaron el generador de energía Malas noticias, jefe, nos sorprendieron Los Predacons vienen el generador Hay que recuperarlo Necesitamos rodearlo, pero no podemos disparar Hay demasiadas personas Espera, Ty, pon el panel de selección de miembros Abriendo panel de selección Estamos atorados aquí ¿Hay algún miembro que se pueda mover entre todos este chaos? Los Spy Changers podrían pasar por ahí Hot Shot, repórtate la carrera Yutaka cerca de la salida al boulevard Osaka Prioridad, nivel 1 No te preocupes, estoy en camino Llamando a Red, también te necesitaremos Por algo me llaman Red Porque soy rápido, eficaz y veloz CrossWide, los autobots necesitan ayuda Enterrado, ya desean algo de acción ¿Puede ver algo? No nos hemos movido en 20 minutos No, nada más un mar de autos, Koji ¡Guau! ¿Cómo puede hacer eso? ¿Ah? ¡Eso es imposible! ¿Qué está pasando? ¡Ah! Yo no intentaría seguirnos si fuera ustedes Podrían lastimar a personas inocentes si lo hacen ¡Oh, man! Y hay otra cuestión de seguridad No queremos una fuga de ese generador, ¿o sí? Cyborg tiene razón No queremos provocar un accidente con esa cosa ¡No disparen! ¿Sabes? ¿No vienes? Obvio decir esto, pero nuestras manos están atadas ¡Ay, qué pena! ¡Lástima, ya perdieron! ¡Gantas victoria demasiado pronto, Slade! ¡Transformación! ¡No vienes! Permítanme presentarme, soy Hot Shot ¡Otro cabeza de latón! ¡No nos importa! ¡Te olvidas de mí! ¡Mmm! ¡Rev! ¡Transformación! ¡Muy bien! ¡Apártense de ese generador y nadie saldrá herido! ¡Sí! ¡Ahora son dos tontos más! ¿Y eso qué? ¡Descanteres! ¡Ay, estos se reproducen! ¡Trancelando modalidad última! ¡Ahora somos más y somos mejores! ¿Por qué no nos entregan el generador y se largan de aquí? ¿Por qué no tratas de quitárnoslo? ¡Si eso es lo que quieren! ¡Crosswise! ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Autobots! ¡Permítanos hacernos cargo! ¡Son todos suyos! ¡Adelante! ¡La charla está muy buena! ¡Pero ya tenemos que ir! ¡Hasta luego, perdedores! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Me están haciendo enojar! ¡Modalidad furtiva! ¡Crosswise! ¡Modalidad furtiva! ¿Quiénes son esos tres? Bueno, hermano, los llaman Spy Changers y son parte de nuestro equipo ¡Sus! 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 ¡Sus patéticos! ¡Nunca nos alcanzarán! ¿Qué decías? ¿Qué? ¡No podrán escapar! ¡Nadie escapa de nosotros! ¿A dónde creen que van con ese generador robado? ¡Nos pegaremos a ustedes como moscas a la miel! ¡Esos santobots van a alcanzarnos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Salgamos de la carretera! ¡Será la única manera de perderlos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ves! ¡Alta! ¡Dark Spring aterroriza! ¡Ya! ¡Aterroriza! ¡Dark Spring aterroriza! ¡Están allá adelante! ¡Muy bien amigos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hotshot! ¡Transformación! ¡Estoy contigo Hotshot! ¡Rev! ¡Transformación! ¡Y yo atrás de ustedes! ¡Ross White! ¡Se recorre más! ¡Ustedes son historia! ¡Rayo Láser! ¡Esos tipos se duermen en el trabajo! ¡Ay, qué miedo! ¡Si eso es lo mejor que tienen! ¡No impensiona ni a una hormiga! ¡Son más rudos de lo que creí! ¡Necesitamos ayuda! ¡Esta será una lección que nunca olvidará! ¡Esta será una lección que nunca olvidará! ¡Ay! ¡Ahora van a ver lo que es el verdadero dolor! ¡Aaron Jai! ¡Transformación! ¡Y yo no soy un truco de desimaginación! ¡Mi gas! ¡Transformación! ¡Esto es increíble! ¡No son machos, pero sí muchos! ¡Ultima oportunidad! ¡Entreguen el generador! Odio decir esto, pero esos tres bufones han fallado otra vez. Te sugiero que me dejes manejar. Está bien, encárgate de esto. Cuento contigo para que me traigas esa energía. ¿Quieres el generador? ¡Cueste lo que cueste! ¡Sí, señor! ¡No se acerquen, costales de tornillos! ¡No vamos a entregarles nuestra energía! ¡Formación en círculo! ¡Bríndanse, Slapper! ¡Estos tipos me tienen mareado! ¡Supermisciles! ¡Te voy a dar una probadita! ¡Toma esto! ¡Bríndanse, están acabados! ¡No! ¡No me tiran! ¡Fuego para mí! ¡No! ¡Véjeme mi láser! ¡Detén el generador! ¡Volta ahí, amigo! ¿Pero qué es eso? ¡Qué presumido! ¡No hables con la boca llena! ¡Lánzalo aquí! ¡Yo lo cuido mientras tú te transformas! ¡Atrápelo! ¡Skybite aterroriza! ¡Yo los detendré! ¡Lleven el generador a la base! ¡Yo te ayudo, Skybite! ¡Soy muy eficiente! ¡En ese caso, nos vamos! ¡Vengan, vengan los borrejos! ¡Vengan, vengan los borrejos! ¡Donde hay humo, hay fuego! ¡Manderas de poder! ¡Fuego! ¡Eso les empleará la cabeza! ¡Autobots! ¡Transformación! ¡Algo ahí, Predacons! ¡Los Spy Changers están contigo, Optimus, hasta el final! ¿Qué es eso? ¡Un maratón! ¡Lo diré una vez más! ¡Ríndanse ahora! ¿Qué? ¿Tenemos que rendirnos? ¡Consorven la caula! ¡Yo las haré pedazos! ¡Bueno, muchachos! ¡Vamos a dar la ciencia de mano! ¡Esperen un momento! ¿Qué pasa? ¡Tengo una idea mejor! ¡Dejen que los Spy Changers manejen esto! ¡Y el equipo! ¡Qué tal un poco de Cyber Safari como en casa! ¡Vamos por ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, muchas no hay parados! ¡Láser derecho! ¡Sentirán la furia de mi LASER Central! ¡Láser izquierdo! ¡Fugió! ¡No! ¡No molesta! ¡Ay, vencié a ver un chipote! Si estos tontos no hubieran venido, todo habría salido a la perfección. Si no tenemos ese generador, entonces no será de nadie. ¿Qué dices, bokeón? Un tiro y será el fin de los Autobots. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¡Ah! ¡Eres el loco! ¡Volará nuestros circuitos junto con los de ellos! ¡Vean esto! ¡Vaya Tsunami! Si este rayo toca el generador, ¡estamos perdidos! ¡Miren! El generador sigue intacto. Es lo que yo llamo un buen disparo. ¡Vayan por él! Está bien. Brinca, brinca, porque siempre tenemos que cagar con lo pesado. ¡Y Skybike nunca nos ayuda! ¡Venca, brinca los borregos! ¡Ese fue un gran golpe! ¡A ver si encuentran bien! ¡Fue un placer estar con ustedes, pero nos espera para comer! ¡Este es loco que tenemos que tenerlos! ¡No puede ser! ¡Eso es terrible! ¡Los Predacons tienen ahora toda esa energía! ¡¿Quién sabe qué harán con ella?! ¡¿Quieren hacernos que es tan gracioso?! ¡No importa qué es lo que tienen planeado! ¡Porque la verdadera energía se encuentra ahí! ¡Vaya, miren! ¡Eso fue muy ingenioso, Spychangers! ¡¿Pero cómo pudieron cambiarlo por el falso?! ¡Hicimos el cambio frente a sus narices mientras estaban disparando! ¡Si este es el verdadero, ¿qué fue lo que se llevaron los Predacons?! ¡No lo sé! ¡Excelente! ¡Con esta energía vamos a destruir a los Autobots para siempre! ¡Me alegra que te agrade, Megatron! ¡Trabajamos tan duro para atraerlo! ¡Todos serán recompensados por su esfuerzo! ¡Y ahora déjenme ver el Generador de Plutonio! ¡Ay, ¿qué es eso?! ¿Qué significa esto? ¡Esos miserables nos engañaron! ¡Ay, pero cuánto ver esos tontobots no las van a pagar! ¿Quieren decir que pasamos tantos problemas solo para traer este idolito? ¡Debí saber que estos tres tontos arruinarían nuestros planes! ¡No sé quién lo hizo, pero si quién lo pagará! jobs ¡No! ¡No! Coy, ¿qué te pasó? Coy, ¿te lastimaste? No, estoy bien Eres muy fuerte Tengan cuidado Oye, espera Es bueno verte reír, Cody Y no te preocupes, encontraremos a tu padre y lo llevaremos a casa contigo ¡Sí!